La pregunta ahora para Florencia. ¿En qué disciplina se destacó el artista de vanguardia? Emanuel Radninsky, más conocido por el seudónimo de Man Ray. ¿Fotografía o literatura? ¿Me repetís, Guido, por favor? ¿En qué disciplina se destacó el artista de vanguardia? Emanuel Radninsky, más conocido por el seudónimo de Man Ray. ¿Fotografía o literatura? ¿Fotografía? Sí, correcto, correcto. Pablo Chacón, ¿cómo se llamó el artista argentino de gran reconocimiento internacional? En cuyo honor se celebra en nuestro país cada 28 de febrero desde 1994. El Día del Bailarín. ¿Jorgedón o Raúl Soldi? ¡Jorgedón! ¡Jorgedón, Guido! Silvia se adelanta a la respuesta de los demás. Quizás les esté dando una ayuda, no le conviene a ella. No, no. O quizás los esté haciendo equivocar. Pero es inédito el comportamiento. Nadie dice, en general, antes que el otro mencione. No está prohibido, pero tampoco permitido, Silvia. Ok. Pablo, la respuesta es correcta. ¡No! ¡No! ¡No!